...como Senegal, por ejemplo, otros orígenes. En Castilla-La Mancha el año pasado se plantaron 2.700 hectáreas de sandía que tuvieron una producción de unas 180.000 toneladas. Aquí llevamos todas las plantas y las llevamos repartidas entre polinizadores y planta de sandía. La planta de sandía viene a ser esta, la que llevamos con el plastiquito blanco, que siempre necesitamos poner un polinizador porque el polinizador viene a ser como el macho. Y la sandía la hembra, entonces es necesario. Nosotros normalmente solemos poner por cada 3 plantas de sandía, solemos poner un polinizador.